El colombiano Escribir prensa escuela para mí es un acto de amor y de formación. Estar en prensa escuela es terminar de formarte un poco más en lo que es ser profesor y en lo que es ser periodista. Pues para mí estar en prensa escuela este año fue una experiencia muy grata y más en estas épocas de pandemia donde el contacto humano está tan reducido. Pero esto no impidió que por medio de una pantalla pudiese sentir la calidez de mis compañeros y talleristas, donde me alentaban, donde me incentivaban a seguir mejorando en mis procesos de escritura o compartíamos experiencias que a todos nos habían pasado y nos habían marcado. Por lo que para mí honestamente fue lo mejor que pude invertir el tiempo en estas épocas donde uno no sabe qué hacer y todo es un caos. Este año realmente el tema circunstancial acá fue la conectividad porque nos dimos cuenta que muchos de los chicos no contaban ni con las cosas básicas para poderse conectar al taller. No contaban con un buen celular o un celular pues medianamente digno. No contaban con un computador, no contaban con internet. Entonces eso es algo que hizo que el taller con el paso de las semanas pues se viera un poco más corto de los chicos y siempre era pues como una mala noticia tener que llegarle a decir la siguiente semana a los chicos bueno ya no tenemos a tal persona, ya no tenemos a tal persona o cuando nos avisan uno de los chicos se tiene que retirar porque tiene problemas pues con su conectividad y eso lo hace reflexionar a uno mucho porque si este es un espacio en el que ellos se construyen de una manera digamos extracurricular y no lo pueden cumplir como están cumpliendo sus labores realmente dentro del colegio que es como su deber primario. Eso fue algo que realmente nos marcó a muchos y que pudimos terminar pocos, algunos con las uñas pero pudieron terminar pero que realmente lo hace cuestionar a uno de muchas cosas de la vida. Bueno realmente yo creo que lo que más puede aportar este taller es la capacidad, la habilidad para crear personas íntegras que puedan realmente hacer un... puedan crear su propio camino y su propia realidad y la pueden cambiar para poder plasmarla en una hoja y que las demás personas puedan disfrutar de esto. Es una habilidad que no todas las personas la pueden tener y que realmente el taller es una de las maneras en las cuales la podemos encontrar además de que mediante el taller evitamos estancarnos con algo, a lo que me quiero referir es que aprendemos nuevas habilidades, nuevas cosas algo que si realmente no tuviéramos a la prensa escuela no lo podríamos desbloquear. Las discusiones en torno a estos temas de ciudadanía, formación, fueron muy ligados a los referentes que tuvimos en prensa escuela por ejemplo con Estefanía Carvajal que este año fue la autora elegida pues por nosotras fue muy bueno poder escuchar un podcast de ella, poder leer sus textos, sus crónicas que ellos opinaran en torno a eso también ayudaba a que ellos fueran descubriendo nuevas cosas incluso también con textos de otras ediciones de prensa escuela también los ayudaba mucho y ellos se daban cuenta como un niño puede escribir eso, yo también lo puedo hacer, yo también soy capaz entonces esos referentes que tuvimos nos ayudan demasiado con ellos. Ahora soy más consciente de que si quiero fortalecer mi proceso escritor también debo fortalecer el lector. Proyectos como Adopta un autor me motivaron muchísimo a conocer otras obras literarias y acercarme a la lectura. En cuanto a la escritura nos han dado muchísimas herramientas para ser más conscientes de nuestros entornos y saber contar mejor nuestras historias. Este año ha sido bastante emocionante y gratificante el poder hacer parte del taller porque gracias a eso puedo completar y aprender más cosas para poder mejorar mi proceso escritor aprender que sin leer no se puede escribir y muchísimas más cosas. Yo considero que la lectura y la escritura como las plantea el taller en prensa escuela son elementos que les ayudan a los chicos y a las chicas primero a formar como un pensamiento crítico y segundo como a acercarse a una realidad un poco más amplia que la que ellos mismos tienen y a ver que en el mundo pasan más cosas que las que pasan pues como en nuestra propia burbuja pues tanto para ellos como para nosotros. Siento que ese componente como de las historias es muy poderoso porque genera en uno como ser humano la necesidad de como despertar cierta sensibilidad también comprensión pero también a uno le llegan otras preguntas como mira es que en la vida de todos no es igual hay ciertas cosas que pasan allí que no pasan acá entonces creo que este trabajo en general con la lectura de la escritura y vinculado a las historias permite como un repensarse a sí mismo y también un repensar como el mundo que uno habita. Este taller más que acercarme a la lectura de la escritura rectificó el amor que yo siento por escribir yo desde siempre he sido una persona que me encanta escribir y a pesar de que una vez es como que se aleja porque supuestamente tiene otras ocupaciones o no es que no hay tiempo este taller siempre me hacía coger cierta disciplina que todos los viernes me tenía que conectar y no era obligatorio para mí sino que antes era como liberador como salir del entorno en el que uno casi siempre se mueve y hacer lo que a uno le gusta entonces pues la verdad fue genial y ellos como que aprendieron que la lectura no es algo necesariamente tedioso que te ponen en el colegio sino que por textos podemos conocer los contextos de las otras personas con los conocimientos adquiridos durante el taller yo diría que lo que puedo aportar pues a mi comunidad y a mi barrio, a mi familia y todo eso lo que podría aportar es como contar las historias se podría decir contar las historias y como para que todo el mundo esté informado y como para que no caiga en un olvido se podría decir como que para que las historias nunca se olviden porque pues realmente desde la persona más humilde hasta la persona más rica y con doctorados puede tener historias maravillosas por contar y que no se cuenten y que solo se las tengan guardadas para ellas pues las condena de alguna forma a caer en el olvido empezaron a ser un poquito más críticos y a no quedarse con un solo lado de la historia y empezar también a buscar en diferentes medios la información que querían empezar a recibir yo diría que la escritura fue precisamente ese puente entre el sentir y el expresar y la ciudadanía también se sintió, se enseñó y se vivió en todo momento desde la primera clase cuando nos sentamos y dijimos quiénes éramos nosotros, de dónde veníamos, cuáles eran nuestros orígenes se empiezan a tejer esas relaciones sociales, ese tejido social empieza a aflorar pues yo pienso que el principio fundamental es pensar que pues así sean personas de diferentes edades, mayores y menores de tan diversos contextos uno siempre tiene que partir como el punto es somos seres humanos y hay hilos y hay fibras que nos mueven y también siento que es muy interesante en este asunto de sentir que todos pues somos seres humanos y que hay ciertas cosas que nos unen pensar que el otro es como una maestra que me está enseñando algo a mí fue muy cool compartir porque uno llega a estos encuentros y no se sentía bien uno se sentía bien porque sabía que había personas que lo estaban escuchando que le prestaban atención a tus opiniones lo que nos hizo exitosos para afrontar el reto de la virtualidad cuando los chicos ya estaban cansados realmente fue el humanizar los talleres porque es diferente que un profesor te esté hablando un tema ocho horas al día mientras estás sentado, aquí se llegan unos chicos y te ofrecen un espacio diferente un espacio donde los chicos podían hablar donde realmente las actividades eran pensadas de una manera lúdica pero que ellos también pudieran aprender muchas cosas y realmente fue un reto que se construyó semana a semana conocer personas nuevas a través de una pantalla es una experiencia que tal vez cambió mi forma de ver el mundo para siempre demostró que no es necesario un contacto humano ni vernos cara a cara ni siquiera es necesario conocer la cara de la otra persona para poder vivir lo que ellos han vivido y ponernos en sus zapatos y comprender sus experiencias de vida y tal vez es algo muy difícil entender que dentro de una ciudad que parecería pequeña como la que vivimos hay tantas diferentes realidades y tantos diferentes mundos por conocer y es no ser ajenos a ellos y podernos abrir ante la posibilidad de ver el cambio y de ver lo que nuestros ojos no han tenido la oportunidad de ver mediante unos ojos que ni siquiera conocemos y realmente fue una experiencia en lo que le tuvimos que meter todos todos los que estuvimos involucrados porque los coordinadores tuvieron que volver a hacer un programa que llevaban muchos años haciendo con un modelo y le cambiaban cosas cada año obviamente pero que realmente ya no considero yo que implicaba unos retos más allá de adaptarse al año a unos talleristas que empezamos formándonos para la presencialidad y tuvimos que cambiar totalmente todo y empezar a mirar bueno, cómo hacemos este espacio en construcción pues como de los coordinadores con ayuda de ellos y con unos chicos que ahí habían como dos partes fuertes y eran unos que ya habían vivido la experiencia presencial entonces tenían la vara muy alta porque si volvieron fue porque les gustó la experiencia realmente y los otros que realmente no sabían a lo que venían y eran experiencias totalmente no solo para ellos sino para nosotros entonces fue algo con lo que le tuvimos que dar literalmente con todo dejamos toda nuestra energía, pues dejamos toda nuestra pasión nuestra creatividad al 100 pero que realmente con los chicos que hoy tenemos con los chicos que lograron culminar vemos buenos frutos ¡Gracias por ver el video! vamos a ver el video, vamos a ver el video ¡Gracias por ver el video, gracias por ver el video! En esta escuela nuestro orgullo es el espacio de nuestra opinión.